¿Qué tal niños y amigos? Hoy te traigo la parte número 2 de todos los emuladores que existan en Android, obviamente con sus links en la descripción de este video, así que bueno, comencemos. Bueno, vamos a comenzar este video con el emulador Super Genes, que es el emulador del Super Nintendo, un emulador super conocido, o sea, no hay mucho que hablar sobre la Super Nintendo, ya lo conocen todas las personas del mundo, ¿no? Y bueno, la verdad que es un emulador bastante divertido, obviamente que lo deben tener en su Android, porque obviamente es el Super Nintendo, o sea, yo obviamente prefiero el Super Nintendo que el Nintendo normal, porque en el Nintendo normal con suerte conocía 4 o 5 juegos, en cambio en el Super Nintendo, oh Dios mío, todavía me acuerdo ese emulador que existía para PlayStation 2, que tenía como 2000 juegos de Super Nintendo, mejor dicho, y era lo mejor de la vida, tenía Play 2 para jugar juegos de Super Nintendo, pero bueno, así es triste la vida, amigos, así de triste es la vida. Y bueno, continuamos con PC EMU, es el emulador del PC Engine 16, es una consola bastante, bastante antigua, de las primeras que salió, de hecho, y bueno, la verdad que este emulador no requiere de un Android potente, obviamente, como están viendo, los gráficos tampoco son demasiados, como para que lo corra un Galaxy S8, o sea, no es necesario, tú pescas el Galaxy S1 y te lo va a correr perfectamente sin ningún problema, así que bueno, este emulador le va a servir a cualquier Android, o sea, tengas Android 2.1, 2.0, 1.6, te va a funcionar igual, amigo mío, así que bueno, no pierdas nada con intentarlo. Y bueno, continuamos con My Boy, este es el emulador de Game Boy Advance, es el mejor de todo, ya que te permite reescalar un poco las texturas, haciendo que el juego se vea un poquito mejor. Hay otros emuladores que lo hacen, pero tienen un poco de menos resultado, por lo menos yo cuando tenía, lo probé con los gama baja, es el que mejor resultado me dio, algunos tenían algunos lagones, y con el Game Boy Advance, estoy hablando, con el puto Game Boy Advance, que no tiene nada de gráficos, se la guiaba en los gama baja, pero con este emulador iba perfectamente, o sea, no se la guiaba nada, cero. Ahora sí vamos con un emulador que, hay algunas personas que no lo conocen, pero ya si vienen de mi canal, obviamente lo conocerán, me refiero al Dolphin Emulator, este es el emulador de GameCube y de Wii, este es el emulador, es bastante poderoso, me refiero a que necesita un dispositivo de última generación, por lo mínimo, por lo bajo, un Galaxy S6 Edge mínimo, por lo mínimo. Yo, por ejemplo, lo estoy ejecutando con el OnePlus 3, y la verdad que me da bien todos los juegos que he probado, he subido en el canal, Resident Evil Remake 1, Resident Evil 4, el de consola, me refiero, el Rayman, y bueno, bastantes más, así que lo pueden ver en mi canal de todas maneras, y bueno, es un emulador bastante potente, que requiere configuraciones al igual que el de PPSSPP, así que bueno, es un emulador, obviamente es el emulador de la lista, de toda la lista de todos estos juegos, es el segundo más potente, el que requiere, o el que requiere de celulares potentes, es el segundo más potente, ya verán el primero, por algunas personas pensarán que es el PSP, pero no, ya pasamos de ese emulador, así que es otro. Y bueno, vamos a continuar con otro emulador que mucha gente no conoce tampoco, me refiero al emulador de Dreamcast, el emulador Draincast, así se llama. Sí, la verdad que bastante creativos los tipos estos para hacer títulos de Dreamcast, pasaron a Raincast, o sea, le cambiaron la R nomás, creo, a ver. No, le pusieron Raincast de Dreamcast. La verdad que estos son los tipos más creadores del mundo, o sea, son los tipos más creativos. Bueno, este es el emulador de Dreamcast que te va a ejecutar juegos de, obviamente, de esa consola, y la verdad que es bastante bueno porque no requiere tampoco un poder así recontrapoderoso del emulador, con un dispositivo de gama baja lo vas a ejecutar igual, y aquí podemos ejecutar los juegazos de última generación, no me tiré, pero juegazos, juegazos, los buenos juegazos, me refiero a Resident Evil Code de Verónica, Resident Evil Code de Verónica X, Marvel vs Capcom 2, Sonic, no sé qué es, Sonic era como de aventura, y la verdad que muchos más que... La verdad que yo no era muy fan de la Dreamcast, así que no estoy muy a favor de esa gente que quiere que salga la Dreamcast 2, cosa que jamás va a pasar, por supuesto. Y bueno, este es un emulador bastante bueno que debes tener en tu andro. Y bueno, vamos a continuar con el NGP EMU. Este es el emulador de NeoGeo. Este emulador va a ejecutar el The King of Fighters, los Metal Slug, todos los putos Metal Slug existentes, menos los que salieron para la Nintendo DS. Y bueno, la verdad que este es un emulador bastante divertido. Yo lo tenía más que nada para jugar los Metal Slug, o sea, yo tenía la conexión del Metal Slug del 1 al 6, también el X obviamente, y bueno, creo que el X es lo mismo que el 2, si mal no recuerdo. Creo que eran como la misma mierda, pero tenían unas diferencias chiquititas, pero eran la misma mierda. Y bueno, la verdad que es un emulador bastante bueno. Si te gustan los Metal Slug, o sea, no sé, no conozco más juegos de NeoGeo por lo general, aparte del Metal Slug, y bueno, yo lo tenía para eso, así que bueno, ahí ustedes si son fan de NeoGeo buscarán ROMs y podrán descargarla. Y bueno, este es el último emulador que vamos a ver en esta lista. Ya nos quedan alrededor de haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emuladores nos quedan para la próxima parte y la parte final. El último que veremos en esta lista será el My Hot Boy, que sería el Game Boy, el Classic Edition, y también el Game Boy The Color. Este emulador, la verdad que tampoco pide nada, o sea, nada. Los emuladores por lo general no piden nada, aparte de 4 que hay aquí, 5, mejor dicho, son los que más piden, y los demás los puede ejecutar tranquilamente en un dispositivo de gama baja. Pero bueno, este juego la verdad que es bastante bueno, yo lo ocupaba para jugar Kirby, en mi caso, ustedes no sé para qué lo ocuparán, pero yo lo jugaba con Kirby. Y bueno, este es un buen emulador. Y bueno, gente, espero les gustaba la segunda parte, creo que vimos alrededor de 10 emuladores más, alguna gente no los conocerá. La próxima parte ya tiene los 7 restantes, sí, quedan 7 todavía, hay muchos emuladores en Android. Mucha gente me pidió que subiera el Happy Chick, pero el Happy Chick solamente tiene alrededor de unos 15 emuladores, y en esta lista ya tengo 27. O sea, ¿para qué mejor? ¿Para qué mejor lo descargas tú mismo? O sea, ¿para qué? Bueno, gente, espero les guste este video, se me entró la lengua, y dejo todos los links en la descripción de este video. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!